Me permite licencia de conducir y papeles del vehículo, por favor Marica, yo vi a su novio chupándole las tetas a una vieja Te voy a contar el por qué hizo eso Cristian tiene una enfermedad y tiene que tomar leche materna cada dos horas Gracias a Dios, esa vieja estaba ahí, huevón, le salvó la vía Las nalgas aumenta con palmadas Inmediatamente yo con mi morrita Arte del puño suave, 8-3-gramas, 64 palmas Es uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez No le tengo miedo a nada Pero esa cosa Me caga en las patas Everyone looking out I'm surrounded by your face, baby Oh, mother, nunga, baby, I love you A la 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 Yo por ella halo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Hay que rendirlo que se ha ido, dígame porqué yo No lo encuentro, no está en ninguno de estos canales Sigue cambiando Ay, eres muy lento, déjamelo a mí Vas muy rápido, no sabes lo que estás viendo Claro que sí If you do that, I'm gonna do that If you do that, I'm gonna do that If you do this, I'm gonna do that You don't wanna do that No puede ¿Sabes quién es mi esposa? Escucha este mensaje Ya se volvió loca Si estás con otra mujer haciéndolo, te voy a romper todo Y no querrás oír el resto Es muy fácil, ¿no? ¿Qué es esa imagen? Oye, oye, Nanami, oye, 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 oye G6 ¡Suscríbete!